Hola amigos de HDSLRLab, en el tutorial de hoy os vamos a mostrar el plugin Platinotip de Crumble Pop que ha sacado hace unas semanas y que ya habéis podido ver una pequeña introducción en hdslrlab.com. Aquí tenemos el clip, lo bajamos con la E habitualmente y en efectos de vídeo, aquí a la derecha, buscamos el plugin que hemos instalado, aquí está Platinotip, se arrastra, como otros plugins de esta familia que hemos probado en otros tutoriales, clic y nos vamos al vídeo. Aquí ya tenemos Platinotip activado, ahí vemos, el antes y el después. Tenemos unas diferentes opciones, como la profundidad, aquí en primer lugar, Depth, podemos ganar un poco la profundidad, o aquí, Depth. Dejamos en el medio como estaba. Esto es para afinar el detalle, Find Detail, vemos como lo llevamos al 100%, ganamos un poquito de detalle. Podemos fijar aquí en las arrugas y ahí se ve como se gana un poco de detalle. Code Detail es para detalle más grueso. Si lo vamos aquí, ya vemos un poco toy ya, de dibujo animado. Depende de lo que queramos buscar, pues en un sitio u otro. Yo con el detalle fino al 100% me gusta, porque también genera un poquito de ruido y al ser, pues, este aspecto de película vieja, puede quedar bien. La sombra de profundidad. Ahí veis. Bueno, pues añadimos un poquito de sombra. Bueno, por ahí, no mucho más. Y la exposición. ¿Vale? Vale. La exposición la he podido cambiar previamente. No sé que tampoco haría falta. Y luego tenemos aquí el ajuste de color que podemos, ¿veis? Pues, ajustar a otros colores. No tiene por qué ser el sepia este que teníamos en un principio. A lo mejor queremos algo un poco más azulado, tonos rojos. Aquí ya podemos elegir, ¿eh? Cómo queremos tintar la imagen. Bueno, voy a coger este azul para hacer algo diferente. Y luego tenemos, pues, blanco y negro, que son los blancos y negro de la imagen, que también podemos tocar. También podemos tocar aquí con los tres canales de rojo, verde y azul. En el caso del ajuste de color y en el caso del blanco y negro, pues, igual. Rojo, no lo voy a hacer. ¿Vale? Bueno, buscamos el resultado que queramos y al final, pues, ya lo voy a dejar ahí en blanco y negro, por así decirlo. Y ya está. No tiene nada más este plugin. Es bastante resultón, muy fácil y rápido de aplicar. Y, bueno, pues, ahí vemos la diferencia. Pues nada más, amigos. Muchas gracias por seguir este tutorial y nos vemos muy pronto.